AB vale 1, o sea, este segmento AB vale 1 BC vale raíz de 2, o sea, en este segmento de acá se ve raíz de 2 y AB vale 2 raíz de 3 cálculen la medida del ángulo A muy bien, entonces nosotros lo que vamos a hacer es aplicar el teorema de las 30 perpendiculares a ese problema que te están brindando a continuación muy bien, perfecto profesor entonces a continuación hay que graficar el plano que nos están dando ahora, muy bien, entonces dado eso, nosotros lo que vamos a hacer como te vuelvo a recalcar es simplemente dar el detalle del gráfico a ver, se trazó la primera perpendicular al plano como tiene dos ángulos rectos es obvio que es una perpendicular al plano ahí aprobamos, o sea, quiere decir que este es el plano P del cual estamos hablando ¿estamos de acuerdo con ello? claro que sí este es el plano P y a este plano lo que se está haciendo es trazar la primera perpendicular la primera perpendicular muy bien entonces la primera perpendicular a este plano vendría a ser AM muy bien ¿por qué? porque es perpendicular a dos líneas que han pasado por el pie perfecto, luego se trazó la segunda perpendicular DC o sea, por acá más o menos se ha trazado una segunda perpendicular claro que sí bueno, por acá entonces, no olvidarnos que hay un ángulo recto o sea, un ángulo de dos integrados y por acá se vino la siguiente perpendicular muy bien por acá se trazó una línea CD que fue como ya lo hemos dicho y ya lo hemos recalcado la segunda perpendicular claro que sí aquí está la segunda perpendicular caballeros primera perpendicular segunda perpendicular bueno según lo que estamos observando este es el punto C y por acá hay un punto D de tal manera que A y D se unen y también forman una medida de segmento ya y acá está el ángulo alfa que me están pidiendo calcular pero caballeros señores señores por favor no hay que distraernos primera perpendicular segunda perpendicular entonces si yo uno A con la segunda perpendicular estaría la tercera perpendicular muy bien o sea voy a unir entonces A con A con C y por acá y por acá estaría claro que sí ¿quién profe? la tercera perpendicular ¿te das cuenta? claro que sí muy bien entonces estamos observando que alfa está en el interior de un triángulo rectángulo vamos a asombrarlo vamos a asombrarlo vamos a asombrarlo por acá más o menos ahí está ahí está claro que sí por si acaso el parque ya está entonces observaremos nosotros a alfa en el interior de ese triángulo claro que sí y sería un triángulo rectángulo en el cual vamos a relacionar sus lados para obtener lo que queremos a el profe ¿cuáles serían los lados que están de dato? son los siguientes dice que Bc vale el radio de 2 o sea que este lado Bc vale cuánto? radio de 2 muy bien AB vale 1 profe ¿quién es AB? AB es esto esto vale 1 AB vale 2 raíz de 3 AD todo esto de acá valdría 2 raíz de 3 muy bien entonces de acuerdo a ello nosotros lo que vamos a hacer es calcular alfa en primer lugar vamos a trabajar con el triángulo ABC en el cual yo voy a tener que calcular la hipotenusa entonces por ahí me dice profe trabaje con el triángulo ABC y calcule la hipotenusa muy bien entonces de inmediato digo trabajando con ese triángulo que me han dado el dato aquí está el triángulo ABC en el cual AB vale 1 y BC vale raíz de 2 igual no conozco esto de acá pero esto de acá se puede solucionar haciendo el teorema de Pitágoras claro que sí entonces digo por el teorema de Pitágoras teorema de Pitágoras x al cuadrado o sea la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos 1 al cuadrado más raíz de 2 al cuadrado muy bien entonces tenemos x al cuadrado es igual a 1 más 2 o sea que x vale raíz cuadrada de 3 o sea o sea en otras palabras este que está acá AC vale raíz de 3 1 AC valdría raíz de 3 perfecto entonces alfa está dentro de un triángulo en el cual uno de sus lados vale raíz de 3 y la hipotenusa vale 2 raíz de 3 y de acuerdo a ello me están pidiendo calcular que los aprofen la medida del ángulo alfa y lo vamos a dar porque el problema ya está recontra sencillísimo ¿por qué profesor usted dice que está sencillo? bien vamos a analizar el triángulo AC D ese triángulo que está ahí que es un triángulo rectal ya vamos a ponernos a analizar eso a ver si te puedes analizar al triángulo AC D te darás cuenta que AC vale raíz de 3 o sea que esto vale raíz de 3 y AD vale 2 raíz de 3 y te dicen que esta medida es alfa pero hay un triángulo notable exacto en el cual uno de los catetos es la mitad de la hipotenusa a ver si te acuerdas ¿de cuál estamos hablando? a ver caballero claro que sí estamos hablando nosotros del triángulo de 30 y 60 a ver si recuerdas claro por acá te lo voy a colocar ¿ya? para que puedas entender la mitad de la hipotenusa profe el ángulo de 30 y 60 en un triángulo notable sus lados son proporcionales a a raíz de 3 hipotenusa 2A entonces yo me acuerdo siempre que en un triángulo notable un cateto es la mitad de la hipotenusa si eso cumple estamos hablando del triángulo de 30 y 60 la mitad de la hipotenusa y el otro cateto lo vimos pero por la raíz de 3 mira observa este triángulo que estás viendo acá en este triángulo estamos observando nosotros que este cateto es la mitad de la hipotenusa o sea que el ángulo alfa ¿cuánto valdría? claro valdría 30 grados esa es la r p a caballero de mi problema o sea la clave en la c de ceviche peruanísimo muy bien muy concretado ese problema y muy sencillo también de paso claro que el gráfico si a b es igual a b o sea este segmento a b es igual al segmento b c cálcule a c entre b o sea esto de acá entre lo que estás observando a b muy bien entonces vamos a determinar eso a partir de lo que nos están hablando ahí en el problema ¿estamos de acuerdo? muy bien vamos a proceder entonces a revisar el gráfico respectivo acerca de el gráfico ¿cómo es eso? mira en primer lugar lo que vamos a hacer acá es trazar nuestra línea que va a ser perpendicular a esas dos partes bueno hay una parte que por acá es perpendicular a ella claro que sí pero por acá decae como una especie de plano más o menos por aquí estamos de acuerdo y sería más o menos esto de acá muy bien algo así ¿te das cuenta? y acá están los puntos tal y como lo puedes observar a b p y por acá c muy bien el triángulo a b va a representar para nosotros un plano claro a b entonces esto de acá como te voy a recalcar es nuestro plano este triángulo esta língua luego al trazar la línea que ya está observada ahí observa la que está acá ahí está al trazar esa línea que está por acá va a determinar otro plano debajo claro muy bien y los ángulos que son perpendiculares o sea por acá tú ves un ángulo de 90 y por acá ves otro ángulo de 90 o sea quiere decir que bp es perpendicular al plano acp vale o sea quiere decir que acá también hay un plano acá debajo claro que sí vamos a señalar entonces este sería otro plano que estaría acá debajo del triángulo abc muy bien pero nos da también ángulos congruentes o sea nos dicen que el ángulo que nosotros le estamos observando por acá al cual yo le voy a colocar alfa tiene la misma medida que el ángulo que está acá que también se le colocaría alfa ¿te das cuenta? claro que sí tiene la misma medida bueno vamos a poner un poquito más porque parece que no se nota ahí está ahora sí creo que ya está mejor ya está mira entonces acá está la figura y el ángulo le muestra el lavado de eso perfecto mira lo que vamos a hacer acá es aplicar el teorema de las tres perpendiculares ¿cómo es eso profesor? a través del plano apc nosotros vamos a hacer esto vamos a trazar la primera perpendicular esta es la primera perpendicular y ahora tracemos la segunda perpendicular que para nosotros sería la perpendicular bueno sería la perpendicular PH ¿está bien? esta de ahí es una perpendicular ojo entonces la perpendicular PH vendría a ser la segunda perpendicular y por el teorema de las tres perpendiculares quiere decir que por acá va a ir la tercera ojo la tercera perpendicular allá o sea que por acá llega la tercera perpendicular o sea quiere decir que esta línea PH sería la tercera perpendicular muy bien a ver nuevamente denotamos primera perpendicular segunda perpendicular y por acá la tercera perpendicular hacia la figura muy bien perfecto entonces ya estamos observando ahí nuestras tres perpendiculares ahora trabajemos con lo que tenemos según todo el problema AB es igual a BC o sea que AB y BC tienen la misma medida ¿cómo es eso profe? claro o sea este lado va a ser igual a este lado estamos hablando de un triángulo isósceles entonces el triángulo ABC es un triángulo isósceles y si es un triángulo isósceles no solamente tiene dos lados concretes sino también dos ángulos concretes AB quiere decir que esto también vale alfa muy bien perfecto ¿estamos de acuerdo con ello? claro que sí muy bien ¿qué más profe? a ver ¿qué más podemos decir acerca de este triángulo? muy bien mira lo que podemos decir es que además en todo triángulo isósceles la altura trazada es una mediana una bicentriz y una mediatriz ah correcto o sea quiere decir ¿qué es lo que quiere decir no eso profe? quiere decir que el segmento el lado AC se ha dividido en dos partes iguales de igual medida o sea quiere decir que tanto AH como HC tienen la misma medida vamos a poner entonces a este un A entonces este también sería A perfecto o sea tiene la misma medida perfecto ahora ahora continuemos pero ahora observemos al triángulo BPC ese triángulo BPC y el triángulo ADHC si tú observas esos dos triángulos tienen algo en común ¿qué cosa profesor? son ángulos rectángulos que tienen la misma hipotenusa y además tienen un ángulo interior en común y si yo completo inteligentemente el siguiente ángulo o sea mira alfa 90 90 menos alfa lo mismo por acá en este ángulo BPC alfa 90 90 menos alfa ¿sabes qué es lo que ocurrirá? lo que ocurrirá es que vamos a decir que esos dos triángulos van a ser congruentes ¿por qué profe? ángulo lado ángulo ángulo lado ángulo criterio de congruencia ALA por ello tú vas a decir que el triángulo ojo el triángulo BHC y el triángulo BPC ¿cómo son esos dos triángulos profesor? esos dos triángulos son congruentes muy bien entonces simplemente lo que vamos a decir nosotros es que los triángulos van a ser congruentes ¿por qué criterio profesor? por el criterio ángulo lado ángulo te lo vuelvo a recalcar alfa culeroncito 90 menos alfa alfa culeroncito 90 menos alfa son totalmente congruentes ahora como son congruentes ¿sabes qué es lo que se va a cumplir? lo que se va a cumplir es que sus demás lados van a ser iguales o sea si acá a 90 menos alfa en el triángulo BHC a 90 menos alfa se lo pone A en el triángulo BPC a 90 menos alfa también se le debe le voy a poner A ah ya perfecto perfecto y lo demás también tendrían que ser congruentes unos a otros pero aquí te está pidiendo calcular AC entre BP profe digo entonces por lo tanto por lo tanto AC entre BP es igual a bueno AC sería 2A y BP es igual a A se me eliminan ambos y te va a quedar 2 muy bien y esa sería la respuesta de nuestro problema claro que sí sería la red dorita muy bien muy fácil y muy sencillísimo tal y como lo puedes observar ahí hay el radio de la circunferencia del centro O si B A es perpendicular al plano P AF es tangente bueno y también nos dan medidas donde nos dicen que AF vale 14 BO vale 18 y B A vale 10 y bueno acá tenemos la gráfica estas son las alternativas que van a corresponder a nuestro desarrollo a ver hemos trasladado la figura la hemos dibujado acá un poquito más grandecito mejor para que puedas verlo mucho mejor para ti veamos los puntos acá tenemos el punto O que es el centro de la circunferencia que se encuentra contenida al plano P tenemos B por acá el punto B por acá está el punto A y por acá el punto F muy bien entonces tal y como nos dicen la misión que tenemos es calcular la medida del radio R eso es lo que tienes que hacer ¿está bien? muy bien a ver mira en primer lugar me dicen a mí que B A es una perpendicular al plano por teoría se sabe que toda perpendicular al plano toda perpendicular a un plano siempre va a formar un ángulo de 90 grados con cualquier línea que contenga al plano y que pase por dicha perpendicular o sea el segmento A F te das cuenta mira pasa por el pie de la perpendicular y está continuado al plano entonces eso quiere decir que este ángulo es recto perfecto entonces nos estamos dando cuenta que el ángulo B A F es un ángulo de 90 grados muy bien ahora si A F es tangente a la circunferencia porque eso te dice A F es tangente a la circunferencia F viene a ser el punto de tangencia si F es el punto de tangencia entonces cuando yo trace el radio a dicho punto de tangencia imagínate estoy trazando O F entonces ¿sabes qué es lo que va a suceder? claro creo que ya te imaginas va a formar un ángulo de 90 grados ¿te das cuenta? o sea siempre el radio hacia el punto de tangencia siempre va a formar un ángulo de 90 grados con la tangente siempre eso se sabe por teoría de circunferencia muy bien pero mira si te das cuenta si te das cuenta perpendicular al plano ángulo de 90 primero perpendicular se traza del pie otra línea que forma un ángulo de 90 con la línea O F segunda perpendicular caballero ya sabes de qué estamos hablando ¿no? del teorema de las tres perpendiculares muy bien caballero entonces si yo uno desde acá desde el punto B hasta el punto F lo que voy a hacer es conseguir mi tercera perpendicular o sea el ángulo O F B sería un ángulo recto muy bien ¿te das cuenta? ah ya y con eso nosotros estamos simplemente definiendo y comprobando que se cumple el teorema de las tres perpendiculares primera perpendicular segunda perpendicular y tercera perpendicular muy bien ahora veamos qué es lo que nos piden y cuáles son los datos que nos dan nos piden calcular el radio de la circunferencia bueno si ya tienes cuenta el radio de la circunferencia es O F o sea ese sería el radio de la circunferencia muy bien AF vale 14 profe ¿dónde está AF? aquí está caballero esto vale 14 muy bien veo vale 18 veo ¿quiénes veo profe? esta línea que está acá este segmento eso vale 18 muy bien y vea vale 10 profe ¿quiénes vea? esto este segmento la perpendicular al plano eso vale 10 perfecto caballero mira no sé si te das cuenta pero te voy a decir algo esto lo vamos a hacer con dos pitadorazos ¿está bien? dos pitadorazos y se acabó nuestro problema muy bien mira lo que vamos a hacer en primer lugar es conseguir la medida del segmento BF una vez que consigues la medida del segmento BF solucionado tu problema porque ya calculaste ese valor de R entonces nuestro primer trabajo sería conseguir el segmento BF al cual yo le voy a poner X pero recuerda que este segmento BF es la hipotenusa de un triángulo rectángulo profesor ¿qué triángulo rectángulo? me preguntarás bueno el triángulo rectángulo F A B ese triángulo rectángulo ¿observas? entonces acá tenemos el triángulo rectángulo F A en donde nosotros calcularemos X de acuerdo al teorema de Pitadoraz muy bien pero ¿sabes qué caballero? te voy a decir una alternativa más porque a mí tampoco no me gusta resolver este tipo de problemas donde los números son muy grandes ¿no? 18, 10 y 14 ¿sabes qué vamos a hacer? le vamos a sacar su mitad a cada uno de ellos ¿te parece? pero al final le vamos a multiplicar por 2 ¿estamos de acuerdo con eso? ya muy bien pero no se lo digas a nadie por favor a ver a ver mira mira vamos a sacar la mitad mitad 9 mitad 5 y mitad ¿cuánto es esto? 7 muy bien hay que trabajar entonces con números más pequeños pero como te vuelvo a recalcar al final al final a todo se le multiplica por 2 por ejemplo acá R te va a salir un número y al final le voy a tener que multiplicar por 2 porque yo le he sacado mitad a toda esta figura o sea al final estoy trabajando con una figura proporcional a la que tenía inicialmente y no va a haber ningún problema muy bien entonces iremos primero hacemos el teorema de Pitágoras en el triángulo ¿en qué triángulo te dice a ver caballero? señorita FAB muy bien en el triángulo FAB aplico el teorema de Pitágoras perfecto ahí está entonces en este triángulo retangulo el cuadrado de la hipotenusa X es igual a la suma de los cuadrados de los catetos o sea que X elevado al cuadrado es igual a 7 al cuadrado más 5 al cuadrado X es la hipotenusa 5 y 7 son los catetos muy bien de acá entonces yo puedo decir que X al cuadrado es igual a quién a ver acá tenemos 49 y acá tenemos 25 ¿cuánto es 49 más 25? claro 74 74 muy bien muy bien muy bien se ve que lo estás haciendo bien ahora sí ahora profe sacale la raíz todo caballero no es necesario ¿sabes por qué? porque de nuevo lo voy a elevar al cuadrado ya que voy a hacer otro pitadorazo en el triángulo o FD ¿te das cuenta? o sea que hay un triángulo rectángulo en el cual yo voy a necesitar X al cuadrado entonces ¿para qué lo voy a elevar al cuadrado? si al final le he sacado la raíz cuadrada mejor lo dejo así ¿no? ¿está bien? entonces digo en el triángulo profe ¿qué triángulo? el triángulo bueno a ver lo voy a apuntear un ratito lo voy a apuntear un ratito lo voy a apuntear un ratito ahí está ¿lo ves? ahí está ya está apunteadito en ese triángulo el triángulo OFB aquí está OFB recto en F profe ¿por qué? acá está lo demostramos con el teorema de las tres perpendiculares se va a cumplir que la hipotenusa es 9 ¿por qué profe? porque la hipotenusa siempre se lo pone al ángulo recto por eso ahí aplicaremos el teorema de Pitágoras nuevamente y tal y como te lo prometí esto sale con dos Pitágoras o nada más la hipotenusa es 9 9 elevado al cuadrado es igual a ¿quién profe? a R al cuadrado más ¿quién profe? a ya X al cuadrado R al cuadrado más X al cuadrado 9 al cuadrado profe ¿cuánto es? es 81 R al cuadrado más X al cuadrado pero hace rato claro nos dimos cuenta que X al cuadrado que X al cuadrado era 74 entonces lo reemplazo nada más y ahora mira pasa a restar 81 menos 74 a ver dime tú claro que sí 7 o sea 7 es igual a R al cuadrado entonces al ojo r vale raíz cuadrada de 7 mucho cuidado con emocionarte y marcarme la alternativa A porque recuerda lo que dijimos al comienzo ¿qué hemos dicho al comienzo? ¿le sacamos qué cosa? sumi sumitada cada uno ¿cierto? claro que sí ahora que tengo que devolverle esa mitad o sea multiplicándole por 2 muy bien y esta caballeros es la RPTA de nuestro problema la respuesta claro que sí o sea la clave no era la A sino la B de burrito muy bien esa sería la respuesta esa caballeros muy bien muy bien indica la secuencia correcta de verdadero o falso a ver a ver la primera proposición dice ¿la geometría del espacio comprende sólo el estudio de los sólidos geométricos? a ver te pregunto por lo que te expliqué la geometría del espacio la geometría del espacio sólo estudia a los sólidos geométricos que dices ¿es verdadero o es falso? falso pues caballero ¿por qué profesor? porque también estudia planos también estudia rectas también estudia puntos o sea la geometría del espacio no solamente va a estudiar sólidos geométricos por eso que es completamente falso falsa ¿no? así de esa manera muy bien entonces me dice profesor la primera proposición que usted dice es falsa ¿por qué profe? porque también también estudia ¿qué cosa profe? también estudia planos ¿cómo que más profe? ayo estudia rectas y puntos claro que sí o sea también va a estudiar entonces planos rectas y puntos muy bien segunda proposición y veamos a ver si es correcto o es falso dice en el espacio se requiere más de tres puntos para determinar una recta ¿qué dices? ¿eso sería correcto o es falso? falsa claro que sí ¿por qué profesor es falsa? porque mira te voy a dar un pequeño teorema un pequeño teorema como para que me puedas comprender este teorema nos dice que dos puntos solamente dos puntos son necesarios para determinar una recta ayo decimos entonces el teorema nos dice dos puntos determinan una recta claro que sí aria profesor o sea si yo tengo acá el punto A y el punto B entonces esos dos puntos como el fiojo esos dos puntos determinarán una recta que va a pasar por ellos ¿qué podría ser la recta M? ¿te das cuenta? entonces solamente dos puntos son necesarios para determinar una recta ah ya profe y si usted hubiera tomado otro punto por acá como el punto C fácil caballero no te agarra no te perjuviste la vida esos dos puntos también determinarán otra recta a la cual le llamaremos la recta S ¿te das cuenta? entonces acá tenemos la recta S la recta M y así sucesivamente puede formar un montón de rectas pero solamente son necesarios dos puntos eso de ahí son pequeños teorectos por eso que vamos a decir que es falsa la que nos dice que más de tres puntos determina una recta falsa así es claro que sí y ahora vemos la tercera proposición profesor dice existen infinitas rectas y planos en el espacio ¿qué dices? ¿es correcto o es falso? verdadero pues claro que sí ¿por qué profesor? porque en el espacio tú puedes encontrar diferentes cantidades de rectas o diferentes cantidades de planos claro que sí como pueden haber planos que puedan ser paralelos entre sí determinando diferentes semispacios como lo que estás observando ahí o puedes tener también planos a los cuales vamos a llamar planos secantes planos secantes claro que sí entonces o sea existen diferentes tipos en este caso diferentes diferentes tipos de planos y rectas también en el espacio podemos tener también igual rectas paralelas rectas secantes como en este caso o rectas alabianas ¿cómo es eso profesor de rectas alabianas? bueno rectas alabianas son vías rectas que nunca se van a cortar pero tampoco son paralelas ¿está bien? ¿está muy de acuerdo con ello? claro que sí estas pueden ser rectas alabianas entonces así es como nosotros podemos tener una alarma una infinidad de figuras como rectas planos etcétera en el espacio ¿no? pueden ser como te vuelvo a recalcar acá planos paralelos planos secantes pueden ser acá rectas alabianas pueden ser rectas paralelas o pueden ser como las que están acá que son rectas secantes claro que sí claro que sí la tres así es tal y como lo puedes observar fácilmente respecto a los cilindres enunciados indique cuáles son correctos entonces acá tenemos cuatro enunciados de los cuales tenemos que indicar cuáles vendrían a ser correctos a ver la primera dice todo plano determina dos semiespacios eso sería correcto o incorrecto sería totalmente correcto claro que sí por qué profesor veamos la proposición uno le decimos entonces que es verdadero debido a que si tú tienes un plano entonces al ser infinito este plano de sus dimisiones lo que va a ser simplemente es generar o dividir al espacio completo en dos semiespacios un semiespacio por esta parte y otro semiespacio por esta parte ahí entonces la recta determinaría perdón el plano determinaría el semiespacio uno por arriba y el semiespacio dos por aquí abajo ya cuenta o sea estas dos porciones van a ser determinadas por esta por este plano tal y como lo dice por eso que hemos dicho que la primera proposición es totalmente correcta segunda proposición si una recta no está contenida en un plano será paralela a dicho plano o sea nos están diciendo que si una recta no está contenida en un plano entonces la conclusión es será dicha recta paralela al plano eso es totalmente incorrecta falsa nada más por qué progresor mira observa lo siguiente esto acá se trata acerca de las posiciones relativas es por eso que aseguramos que es totalmente incorrecta o falsa como quieran decirle nuevamente te vuelvo a detallar esto ahí progresor entonces ¿cómo sería en este caso? a ver observa detalladamente como para que no tenga complicación alguna hablamos de las posiciones ojo posiciones relativas entonces un plano como el que te estoy mostrando ahorita y una recta el plano puede contener a la recta o sea la recta puede estar ella en todo su conjunto en el interior de un plano primer caso segundo caso de posición relativa podemos observar nosotros que el plano con respecto a la recta podría ser para lenguas claro segunda opción tercera opción del plano con respecto a la recta podríamos decir nosotros que dicho plano es secante a la recta o la recta es secante al plano o sea en otras palabras se cortan en un punto que vendría a ser el que tú estás observando ahí muy bien entonces esos son los tres casos que estamos observando diremos entonces el primer caso recta secante contenida al plano segundo caso profesor recta paralela al plano tercer caso profesor recta secante secante al plano o sea nosotros vamos a ver de que si la recta no está contenida al plano no necesariamente va a ser paralela porque también puede ser secante por eso hemos dicho que es totalmente falsa claro que sí a ver siguiente proposición por dos puntos exteriores a un plano se traza a una recta entonces la recta y el plano son paralelos nuevamente estamos cayendo en la misma falacia claro que sí sería totalmente falsa por qué profesor mira observa para que lo tenga con claridad decimos entonces la tercera proposición profeta es totalmente falsa también por qué profe a ver te explico si yo tengo dos puntos exteriores aire y exteriores a un plano acá veamos el plano bueno vamos a ponerle su nombrecito a este plano para que lo reconozca su nombrecito es el plano H entonces será cierto será cierto eso de que el plano y la recta generada por esos dos puntos porque yo ya dije un teorema claro que sí entonces será cierto de que el plano y la recta trazada por dichos puntos sean paralelos totalmente falsa porque puede ser secante como en este caso claro como el caso que estás observando en este caso la recta trazada sería una recta secante ¿te das cuenta? o sea la recta que pasa por estos dos puntos que son exteriores al plano o sea quiere decir que estos dos puntos no pertenecen al plano pero la pregunta es ¿esa recta trazada será paralela al plano? totalmente falsa claro podría ser o sea habría un podría pero entonces la recta y el plano son paralelos o sea te está condicionando no eso sí que no se puede aceptar ¿por qué profesor? porque si podría darse el caso imagínate un punto por atrás si de tal manera que ambos puntos exteriores en el plano entonces podría trazarse una recta que sea paralela al plano puede ser puede ser o sea yo no te digo que nunca va a darse ese caso si puede darse el caso pero para este detalle para esta proposición no pues porque como te vuelvo a recalcar acá te están condicionando muy bien y veamos la cuarta proposición a ver profesor ¿cómo es eso de la cuarta proposición? nos dice la intersección entre dos planos secantes es una recta eso es totalmente correcto verdadero a ver ahí va la pregunta ¿por qué profe? ¿qué pasó ahí? mira quiero que observes claramente vamos a dibujar ahorita inmediatamente dos planos secantes uno al otro a ver acá tenemos entonces nuestros dos planitos secantes entonces en el momento en el momento que nosotros estamos dibujando a estos planos secantes ¿saben qué va a suceder? mira y observa tal y como es la gráfica estos dos planos secantes van a determinar en su intersección mira acá está sea el plano H y por acá el plano Q entonces tanto el plano H como el plano Q al cortarse uno a otro en su intersección determinará una recta como podría ser la recta L para nuestro caso ¿se das cuenta? entonces es correcto eso o sea nosotros podemos darnos la libertad de decir que dos planos secantes o sea dos planos que se corten entre sí determinarían ¿qué cosa profesor? una recta claro que sí ah ya profesor entonces por eso es que la última proposición es totalmente correcta o verdaderísima por supuesto entonces profesor ¿cuál sería la clave? la clave es la E de enanito por supuesto esa sería la clave de nuestro problemita claro que sí tres planos paralelos determinan sobre una recta secante L1 los segmentos A y EB sobre otra recta L2 también secante los segmentos CF y FB si AB vale 8 y CD vale 12 y además FD menos EB es igual a 1 hay el valor de CF muy bien muy bien perfecto vamos a desarrollar entonces a continuación ese problemita lo que vamos a hacer en primer lugar es graficar nuestros planos queremos profesor entonces graficando los planos tendremos una solución inminente muy perfecto ahí tenemos entonces más o menos por acá nuestros tres planos claro que sí estamos procediendo entonces a graficarlo en forma inmediata claro que sí muy bien perfecto por ahí ya es como vamos a tener que actuar con esto claro que sí ahí están entonces mis tres planos tal y como los puedes observar en el elemento ¿te das cuenta? ya ahora estos tres planos van a ser secantes a una recta L1 tal y como nos dicen acá secantes a la recta L1 pero esta recta L1 determina sobre el plano segmentos ¿qué segmentos profesor? segmentos AE y EB o sea que por acá está el punto A por acá el punto E y por acá el punto B claro porque son los segmentos AE y EB que se determinan con dichos planos y ahora dicen sobre otra recta L2 que también es secante vamos a trazar otra recta que también es secante y se llama L2 muy bien entonces así es como nos conviene claro que sí y ahí está esta sería la recta L2 que determinaría los puntos ¿qué puntos? bueno dice que determina los segmentos CF y FF ahí C F y FD o sea los puntos CF y FD tal y como lo puedes observar AE muy bien ahora nos dicen si AE es igual a 8 ¿qué es AE profe? AE caballero es toditito esto de acá o sea lo que está observando vaya o sea que todo esto de acá es 8 ¿te das cuenta? claro que sí y Cd vale 12 profe y Cd Cd es todo esto vaya todo esto de acá para mí valdría 12 muy bien ¿qué más profe? vaya FD menos EB es igual a 1 o sea este segmento menos este segmento es igual a 1 o sea quiere decir que los 12 se llevan por 1 unidad esto de acá es una unidad mayor que esta claro porque la diferencia es 1 caballero o sea este es mayor que esto por 1 hallar el valor de Cf o sea te están pidiendo este valor ah ya profe o sea me están pidiendo calcular el valor de Cf al cual le voy a poner X pero si Cf vale X se me ocurre algo si si se me ocurre algo por acá se me ocurre que esto de acá sea la diferencia de los dos o sea profe ¿cómo es eso? claro que valga ¿cuál es la diferencia de los dos? 12 menos 10 X ah ya interesante pero como hace rato dije que los dos se diferencian en uno o sea este es uno mayor que el otro claro entonces eso quiere decir que si esto va de 12 menos X esto va a ser 1 menos o sea 11 menos X claro que sí ¿te das cuenta? o sea es 1 antes que el de acá 11 menos X y ahora sí sin más preámbulos vamos a aplicar el teorema de Tales profe ¿en qué consiste el teorema de Tales? que agarres segmentos cualesquiera y los hagas proporciones o sea yo puedo agarrar acá todo el segmento AB todo el segmento AB entre el segmento EB el segmento AB por el teorema de Tales sería 8 ¿entre quién profe? entre el segmento L que sería 11 menos X será igual a bueno si yo agarré AB que es todo acá sería CD que sería 12 bueno acá agarro EB que vale va a ser menos X acá agarré F que es 12 menos X perfectísimo caballero creo que el problema ya está resuelto ¿cómo así profe? es que mira te recontra facilísimo ahora simplificamos pero recuerda hemos tomado todo esto y acá se tomó todo esto y por el otro lado tomamos esto y por acá se tomó esto ahí perfecto ya entonces como te decía simplificamos cuarta 2 cuarta 3 y ahora multiplicamos en APA en APA sería 12 por 2 24 menos 2X igual a 11 por 3 33 23 menos 3 menos 3X esto de acá con esto de acá se van para un lado y sería 3X menos 2X igual a 33 menos 24 restas y sale X igual a 33 menos 24 y ahí y esa sería la respuesta caballero esa sería la respuesta de nuestro problema o sea la clave sería la E de enamito muy bien así de simple fue ese problema caballero en la figura los planos P y Q son paralelos o sea dice que estos dos planos van a ser planos paralelos muy bien ¿qué más profesor? a ver CD vale 5 o sea que este segmento mide 5 DE vale 3 o sea que este segmento mide 3 y AE vale 6 o sea que todos estos están acá valerían 6 te están pidiendo calcular FE o será esta porción de aquí muy bien entonces vamos a hacer ese problema pero antes de resolverlo yo quiero que te des cuenta aquí en el gráfico te están dando 3 semianas que se están cortando en un mismo punto entonces eso de ahí nos da la idea de utilizar un teorema ¿te acuerdas? ¿qué teorema? el teorema de SEVA claro que sí el teorema de SEVA muy bien ¿qué proviene de la SEVA sobre A ver podemos trabajar acá directamente la gráfica a ver si no te molesta pero que sí podemos trabajar decimos entonces CD vale 5 o sea que esto de acá valdría 5 DE vale 3 A E vale 6 o sea todo esto de acá valdría 6 perfecto y bueno nos están pidiendo calcular F o sea este valor al cual le voy a poner ¿qué cosa? le voy a poner X simplemente X nada más muy bien entonces por ahí me dice profe ya entonces ¿qué hacemos? aplicaremos el teorema de SEVA pero antes de eso recuerda tú que de acuerdo al teorema de Tales se cumple que los segmentos determinados son proporcionales por las rectas profe pero acá dice con tres planos y acá solamente me dan dos planos lo que pasa es que en este vértice del triángulo A C E en ese vértice puede pasar un plano no hay ningún problema yo puedo trazar un plano imaginario que sea paralelo a los dos entonces ya tengo ya tres planos determinados por dos rectas secantes no hay ningún problema por lo cual diré que estos segmentos tienen que mantenerse proporcionales a los segmentos ¿cómo es eso profe? claro que C D A D E son proporcionales a B C con BA o sea quiere decir que esto de acá y esto de acá tiene la misma proporción que cinco y tres o sea de acá yo le puedo poner cinco A y acá le puedo poner tres A claro porque son proporcionales a esos lados ¿está bien que nos estás observando? ¿estamos de acuerdo? siete es cinco cinco A siete es tres tres A ¿está bien? ya perfecto espero que sea así muy bien ahora mira lo que vamos a hacer A vamos a trabajar en ese triángulo por acá más o menos una vez ya después de haberle aplicado eso eso claro que sí trayendo dicho triángulo o sea el triángulo acá lo voy a poner A C E por acá están los puntos B y D y por acá F claro este triángulo es el mismo que tú estás observando acá es el mismo o sea que esto vale cinco esto acá vale tres esto acá vale cinco A esto acá vale tres A claro ahora el de acá vale X o sea que esta porción de acá va a quedar X pero como todo vale seis y esto vale X entonces sería la diferencia o sea seis menos X ahora esto vale seis menos X muy bien ahora sí como te estaba diciendo nuevamente como te volví a recalcar yo lo que se va a cumplir entre estas serianas que concurren en un punto en común van a cumplir el teorema de Seba ah ya entonces iremos aplicando el teorema de Seba ¿cómo es eso? el teorema de Seba nos dice que la multiplicación de los segmentos determinados por las serianas pero en forma alterna se mantiene constante o sea o sea o sea X multiplicado por quién profe ah ya este no el alterno sería cinco por cinco y por quién profe ah ya el siguiente sería tres A debe ser igual ahora cojo este acá que sería seis menos X multiplicado por quién profe ah ya el alterno vendría a ser este acá por tres y multiplicado por quién profe este es el alterno cinco A claro así tiene que ser así tiene que ser o sea este con este y con este y luego este con este y con este así de forma salteando segundo tiene que ser muy bien aplicando ya entonces el teorema de Seba que está recontra facilísimo diremos profe acá quinta y quinta uy 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 tercia y acá se me va a mirar cinco cinco tres tres A A uy mira lo que quedó X igual a seis menos X pasa al otro lado dos X es igual a seis pasa a dividir X ¿cuánto vale? tres esa caballeros caballeros señoras señores esa es la respuesta del problema claro que sí muy bien la respuesta es la sí de ceviche peruano claro que sí muy fácil y muy sencillo ¿te das cuenta? recontra facilísimo eso de ahí tienes que seguir estudiando por favor y practicando los teoremas anteriores que ya se han visto en la geometría plana también son muy útiles por eso que tienes que seguirlo repasando por favor mira desempolva tu libro también ve los videos anteriores que son muy útiles y ahí te vas a refrescar un poquito más muy bien siga así usted adelante muy bonitos y muy importantes para ti determinar el máximo número de rectas con cinco puntos no colineales a ver entonces diremos nosotros por acá hacemos la razón no me lo voy claro que sí a ver entonces el máximo número de rectas con cinco puntos no colineales se determinaría de la siguiente manera ¿cómo es eso? sería la combinación de cinco en dos ¿por qué profe? estamos haciendo uso de eso el máximo número de rectas con n puntos no colineales sería la combinación de n en dos en este caso n vale cinco por eso hablaremos de la combinación de cinco en dos ¡ay no profe! y esto es lo mismo voy a decir bueno factorial de cinco sobre factorial de la diferencia de los dos o sea cinco menos dos tres por el factorial de dos muy bien muy bien ahora si tú quieres esto de acá se puede hacer degradando ¿cómo es eso? cinco por cuatro por factorial de tres sobre factorial de tres multiplicado por el factorial de dos esto por uno o sea dos de inmediato se me va y me quedará que el número máximo de rectas será igual a cinco por cuatro veinte entre dos diez diez rectas como máximo se podrán generar con cinco puntos no colineales ¿te das cuenta? así de fácil y sencillo entonces se podrá ver esto claro que sí ahora por ahí me dicen profe y eso usted también lo puede demostrar por supuesto si que sea hasta lo podemos dibujar mírame observa uno dos tres cuatro y cinco sean los puntos A B C D y E claro que sí este es otro método ¿no? de repente no te acordás de la fórmula entonces lo puedes hacer así A con B determina un punto entonces una recta entonces sería esa la recta de A con B luego A con C determinaría otra recta ahí está la recta A C A con D determinaría otra recta ahí está la recta A con D luego va a ir C con D determinaría otra recta van seis ahí D con C determinaría otra recta ¿cuántos van ahí? van siete ahí claro que sí D con E determinaría otra recta ¿cuántos van ahí? van ocho ahí ocho rectas claro por supuesto D de B lo que sí C con E determinaría otra recta ¿cuántos van ahí? nueve rectitas y por último caballeros y por último por último sería B con D diez rectitas ¿te das cuenta? entonces esa sería las diez rectas formadas por los cinco puntos pero como te vuelvo a recalcar no está un poquito engorroso voy a decir a su a su madre tenemos que hacer todo eso claro puede ser en caso de que no te acuerdas de la fórmula ¿no? pero ahora si te dijeran para cien puntos no creo que vas a dibujar cien puntos y vas a estar trazando ¿no? eso sería una locura ¿no? entonces profe bueno mejor aprendernos la fórmula y tal que es en base a lo que es el análisis combinatorio por si acaso ah ya perfecto veamos la resolución una virtud resolución dos nos dice ¿cuántos puntos no colineales determinan 28 rectas? ah ya entonces nos están diciendo cuántos puntos que van a ser no colineales quiere decir que van a determinar un máximo número de rectas pero en este caso son 28 rectas perfecto o sea lo que a mí me están dando cio 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 es que el número de rectas tú ya sabes que es el combinatorio del número de puntos tomados de 2 en 2 claro porque yo ya sé que cada punto van a determinar o sea cada dos puntos determina una recta por eso que se ha ido con esta forma pero según el problema eso es igual a 28 ah ya eso vale 28 por supuesto profe pero esto es que usted lo va a hacer por combinatorio claro que sí sería n factorial sobre n menos 2 factorial multiplicado por 2 factorial igual a 28 ahora tú puedes hacer la técnica de degradación acá para que te haga mucho más sencillo el procedimiento ¿cómo es eso profe? multiplicar por los antecesores o sea sería n por n menos 1 por n menos 2 por n no no hay no más hay no más tú me loco tampoco hay no más y abajo n menos 2 factorial por bueno en este caso 2 factorial que vale 2 ¿por qué profe? porque es 2 por 1 o sea por el anterior 2 por 1 es 2 y eso va a de 28 mira se me va y ¿qué es lo que me queda profe? n por n menos 1 igual a el 2 voy a pasar a multiplicar sería 28 por 2 56 6 6 uy profe mira que bonito ya claro recuerda que la respuesta es n entonces de inmediato profe multiplicó cada uno y es más simple no eso solamente hacen los giles nada más ¿cómo se hace entonces? n por n más 1 igual a 56 yo sé que es 8 por 7 ah mira que bonito o sea que n es igual a 8 y n menos 1 que sería 8 menos 1 es igual a 7 que es 8 menos 1 claro o sea si n vale 8 n menos 1 sería 8 menos 1 7 la respuesta la RPTA sería 8 8A claro que sí esa sería la RPTA claro que sí muy bien ¿qué tal? todo recontra facilísimo esos problemas ¿cierto? ahora sí nada más se te pregunta porque obviamente son necesarios para que tú puedas comprender la primera habría salido la D de besito muy bien y la segunda n igual a 8 habría salido la D de dedito claro que sí así es entonces como hemos resuelto esos problemas calcular el número de puntos no colineales que determina un máximo número de rectas que al aumentar en 3 el número de puntos el número máximo de rectas aumenta en 24 nos está diciendo entonces que el número máximo de rectas está determinado está determinado por una cierta cantidad de puntos no colineales pero si nosotros aumentamos o sea le colocamos 3 puntos más no colineales obviamente entonces el número máximo de rectas va a ser 24 veces más en su valor ahora eso saldrá a partir de la fórmula del combinatorio o sea diremos lo siguiente a ver vamos a plantear esto diremos número de puntos número de puntos y acá máximo número de puntos ahí es perfecto entonces esto de acá van a variar de acuerdo al concepto que te brinden o sea como es eso profesor miren quiero que te percates lo siguiente porque es muy importante que tú sepas esto por ese caso es muy importante a ver entonces de acuerdo a lo que me están diciendo acá de acuerdo a lo que me vienen a decir acá entonces yo estoy estableciendo lo siguiente vamos a plantear lo siguiente si el número de puntos el cual yo no conozco y le voy a poner x puntos porque es lo que me están pidiendo x puntos determina un cierto número de rectas a ese número de rectas yo le voy a poner r entonces nos dicen o sea un cierto número de puntos determina un cierto número de rectas tal que al aumentar en 3 el número de puntos o sea este número de puntos va a aumentar en 3 sería x más 3 ¿qué pasaría profesor? allá el número máximo de rectas aumenta en 24 o sea que ahora sería r más 24 ¿estamos de acuerdo con eso? claro que sí ¿está bien? espero que haya todo entendido si el número de puntos aumentó en 3 el número máximo de rectas ha aumentado en 24 muy bien entonces así bien establecido esto de acá ahora profesor ¿cómo se calcula esto? bueno lo vamos a calcular mediante el combinador la fórmula del combinador allá o sea que r r acá en nuestro estudio será igual a quién al combinatorio de n en 2 pero en este caso el número de puntos es x allá o sea combinatorio de x en 2 así es como yo voy a relacionar r acá por supuesto allá perfecto perfecto y también también diremos entonces también el número de rectas r más 4 más 24 se determinará también como el combinatorio del número de puntos tomados de 2 en 2 combinatorio de puntos en este caso puntos x más 3 tomados de 2 en 2 perfecto o sea hemos aplicado la misma fórmula para las rectas r con x puntos y ahora tomamos la misma fórmula para las rectas r más 24 con puntos x más 3 tomados de 2 en 2 muy bien ahora saben qué es lo que vamos a hacer vamos a tomar este precio y la vamos a desarrollar pero este r es lo mismo a lo que estamos viendo acá o sea lo puedo reemplazar allá o sea yo puedo decirte que el combinatorio de de x tomado de 2 en 2 o sea lo que está acá es r más 24 es igual a quién profe allá al combinatorio de x más 3 tomado de 2 en 2 así de esta manera qué sencillo y tiene lo chulo esta estauta ¿no? claro que sí a ver y eso de acá profesor ¿cómo sería? a ver fórmula del combinatorio sería combinatorio de x sobre combinatorio de x menos 2 multiplicado por factorial de 2 factorial de x sobre factorial de x menos 2 por factorial de 2 más 24 igual acá también igual factorial de quién profe de x más 3 sobre factorial de la diferencia que es x más 1 por el factorial de 2 así de simple y sencillo ¿te das cuenta? claro que sí acá sería ¿quién profe? bueno degradándolo sería x por x menos 1 por x menos 2 factorial y eso dividido entre x menos 2 factorial multiplicado por el factorial de 2 que es 2 más 24 es igual a y acá también de la misma manera hacemos como profe x x más 3 por x más 2 por x más 1 factorial bueno acá sería x más 1 factorial por 2 eso es lo que se puede hacer ¿no? la técnica lo que se debe hacer siempre es degradando disminuyéndole 1 hasta encontrar lo mismo acá para que se migraje y también por acá también mira también se me va también ¿te das cuenta? se nos recontra sencillísimo está esto muy bien ahora sí creo que el problema ya está a punto de salir ya está a punto lo que vamos a hacer es multiplicarle a todo por 2 a todo por 2 a la que multiplique acá por 2 se te va a eliminar y te quedará x por x menos 1 más como multiplicar por 2 acá es 42 igual acá como multiplique por 2 me quedó x más 3 por x más 2 muy bien ahora lo que hacemos es resolver o sea esto por esto me va a dar x al cuadrado menos x más 48 igual esto de acá sería x al cuadrado más 5x más 6 muy bien y inmediatamente x cuadrado y x cuadrado se me dan porque pasa a restar el otro lado y acá 48 menos 6 es 42 igual a 5x más x que va a sumar 6x pasa a dividir x junto a vale 42 42 entre 6 7 muy bien caballero esa sería la RTA por supuesto que sí esa es la respuesta totalmente correcta o sea diremos que la respuesta es la B burrito claro que sí así es entonces como nosotros vamos a tener que determinar claro que sí solamente hemos empleado algebraicamente nuestra resolución obviamente basándonos en función a los números combinatorios ya hay que tener bastante cuidado para resolver esos problemas ejercicios que tú estás observando que no están en este vídeo sino en el siguiente así que sería bueno que te localices muy bien perfecto sigue así muchachón calcular el máximo número de planos determinados por 6 puntos a ver entonces estamos hablando del máximo número de planos que se van a querer determinar con 6 puntos para ello utilizaremos el primer caso de la determinación de planos o sea el máximo número de planos es la combinación del número de puntos tomado de 3 en 3 claro entonces diremos profesor por acá aplicamos la bueno la resol la resol o sea la resolución del problema 1 y de inmediato veremos el máximo número de planos simplemente se contiene como la combinación del número de puntos tomado de 3 en 3 pero como te hablan de 6 puntos hay el profesor entonces son combinación de 6 en 3 y como se hace profesor fácil sería factorial de 6 sobre factorial de la diferencia que es 3 6 menos 3 es 3 por el factorial de 3 muy bien ahora hacemos la degradación que sería 6 por 5 por 4 por el factorial de 3 sobre factorial de 3 por y este factorial de 3 es 3 por 2 por 1 o sea 6 se me va acá también mira se me va y que es lo que te va a quedar que el máximo número de planos determinado por 6 puntos sería 5 por 4 de 1 nada más ni nada menos que esa esa sería la rpta caballero o sea la clave es la d de dorita muy bien esa sería la clave de nuestro problemita bueno veamos ahora la resolución número 2 que nos da a continuación entonces entonces resolve number 2 nos dice calcular el máximo número de planos determinado por 9 rectas muy bien entonces el máximo número de planos determinado por m rectas bueno se calcula como la combinación del número de rectas tomada de 2 en 2 entonces vemos el máximo número de planos es la combinación de las n rectas tomadas de 2 en 2 pero en este caso te hablan de 9 rectas hay a la combinación de las 9 rectas tomadas de 2 en 2 acá revita factorial de 9 abajito la diferencia 9 menos 2 7 factorial por el factorial de 2 muy bien degradamos sería 9 por 8 por 7 factorial sobre 7 factorial por bueno factorial de 12 no por 1 o sea 2 se me va y cuánto es lo que me quedará recontra facilísimo mitad 1 mitad 4 entonces diré yo que el máximo número de planos sería 9 por 4 36 esa caballero caballero ojo oye caballero sería 36 claro que sí la clave la clave el cual profe la A de Anita por supuesto perfecto ahora sí veamos el ejercicio número 3 y diremos profe hay que darle su respectiva resol o sea resolución claro que sí entonces profe ¿cómo sería la resol dice? dice con 6 puntos y 5 rectas ¿cuántos planos se pueden determinar como máximo? como es en este caso un conjunto de puntos y rectas tendremos que utilizar el tercer caso para N puntos y para N rectas ah ya entonces profe ¿cómo se hace eso? fácil diremos el número de planos sería la combinación de los N puntos tomados de 3 en 3 más la combinación de las N rectas tomadas de 2 en 2 más N multiplicado por N así de fácil el recontra sencillo es eso entonces profesor ¿cómo sería acá en este caso? bueno el máximo número de planos sería la combinación de ¿cuánto valen los puntos? dice que son 6 puntos o sea que N vale 6 6 puntos tomados de 3 en 3 más la combinación de rectas ¿cuántas rectas profe? 5 rectas a la combinación de las 5 rectas tomadas de 2 en 2 más N por N N vale 6 y N vale 5 o sea 6 por 5 así así decir ¿cuánto profe? entonces este es el máximo número de planos el máximo número de planos será entonces esto se resuelve como el factural de 6 sobre ¿sobre quién profe? hay sobre el factorial de 3 multiplicado por el factorial de 3 ¿por qué profe? la diferencia es acá y acá es de acá bajé por acá sería factorial de 5 multiplicado por el factorial de la diferencia que es factorial de 3 por el factorial de 2 que es esto más 30 perfecto 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 ahora ¿cómo lo hacemos todo? facilísimo diremos el máximo número de puntos sería este se resuelve como 6 por 5 por 4 ¿por cuánto? por 3 factorial sobre y abajo sería 3 factorial y este lo desarrollamos sería 3 por 2 por 1 posibilidad 6 más este también se descompone 5 por 4 por 3 factorial muy bien ¿sobre cuánto profe? sobre 3 factorial por factorial de 2 es 2 porque es 2 por 1 por lo mismo más 30 muy bien creo que ya la respuesta es esta puta esa dirección claro que sí se te va este con este se me va sexta con sexta por el otro lado se me va mitad y mitad y sería acá que el número de planos el máximo número de planos es 5 por 4 20 más 5 por 2 es 10 más 30 claro que sí entonces entonces diríamos nosotros que el máximo número de planos sería 20 más 10 30 más 30 60 claro que sí esta sería la RTTA de nuestro problema así de fácil 19 o sea la clave de Beatriz por supuesto claro que sí un cierto número de puntos determina una máxima cantidad de planos punto una cantidad de rectas equivalente al número de puntos anterior determina la misma cantidad de planos pregunta determine el número de planos y acá tenemos nuestras alternativas un poquito confuso el problemista pero fácil de determinar a ver en primer lugar nos están hablando acerca de puntos y también nos hablan acerca de rectas ay profe entonces nos hablan acerca de un cierto número de puntos y también nos hablan acerca de un cierto número cero de rectas ay profe ¿cómo es eso? mira mira observa determinadamente nos dicen que es un cierto número de puntos le voy a poner x porque realmente no sé de cuántos puntos me están hablando pero nos dicen que es una cantidad de rectas equivalente al número de puntos anterior o sea esta cantidad de rectas es equivalente al número de puntos ay profe también son x rectas muy bien pero seguro que nos dicen ambos determinan el mismo número de planos también determina la misma cantidad de planos o sea que tanto los puntos como las rectas que son de la misma cantidad también van a determinar la misma cantidad de planos pero el detalle está en esto ¿cómo se determina la cantidad de planos profesor? o la cantidad en este caso la cantidad de planos en función de puntos o en función de rectas ¿cómo se determina? tú me preguntarás bueno en función de puntos se utiliza el combinatorio de la cantidad de puntos agrupados de tres cendres en función de rectas el combinatorio de la cantidad de rectas agrupadas de dos en dos a ver entonces vamos a utilizar eso muy bien profesor o sea quiere decir que de acuerdo a un número de puntos combinatorio de tres cendres o sea sería combinatorio de la cantidad de puntos que es x tomado de tres cendres y cuando son rectas el máximo número de planos sería combinación del número de rectas tomado de dos en dos cuando el número de rectas es x entonces combinación de x tomado de dos en dos y según el problemita estos dos tienen que ser iguales muy bien ¿te das cuenta si o no? recuérdense en cinco o sea este es el número de planos de acuerdo a los x puntos y este es el número de planos de acuerdo al número de las x rectas y según el problema dice que son lo mismo o sea determina la misma cantidad de planos son iguales y no quieren calcular el número de planos o sea uno de estos nos están pidiendo ya que son iguales cualquiera de los dos da igual profe ¿cómo se desarrolla esto? fácil es el factorial de x sobre el factorial de x menos 3 multiplicado por el factorial de 3 y eso sería igual a quién profe allá eso va a ser igual ojo al piojo eso va a ser igual factorial de x por bueno abajo factorial de x menos 2 que es la diferencia de los 2 por el factorial de 2 bueno ahora esto de acá tú ya sabes cómo lo haces claro tienes que degradar o sea ¿cómo es eso profe? x por x menos 1 por x menos 2 por x menos 3 factorial ah sobre sobre x menos 3 factorial por factorial de 3 que es 3 por 2 por 1 o sea 6 igual esto también lo he logrado ¿cómo sería el profe? fácil sería x por x menos 1 por x menos 2 factorial sobre abajo x menos 2 factorial por 2 factorial bueno factorial de 2 es 2 por 1 2 perfecto ahora sí mira arriba y abajo se me va se me va y ahora se me va también claro que sí profesor inmediatamente yo diré que esta cantidad es igual a la que se encuentra allá ¿cierto? ¿qué dice esto? claro que sí caballero el contra es facilísimo lo que está acá es igual a lo que está acá pero mira si tú iguales lo que está acá a lo que está acá va a suceder algo sumamente bonito y te lo voy a colocar aparte para que lo veas mejor x por x menos 1 por x menos 2 sobre sobre 6 será igual a x por x menos 1 sobre ¿sobre cuánto profe? sobre 2 pero mira observa x con x se me va y luego x menos 1 se me va también y también acá mira se te va el patito y acá se te va también y sería 3 y esto vas a multiplicar como acá no hay nada se supone que es 1 no vayas a tener que 0 ojo mucho cuidado 3 por 1 3 o sea que x menos 2 es igual a 3 x vale 5 claro que sí caballero pero mucho cuidado no vayas a marcar 5 no 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 por ahí la ronda de profe ahí era 5 salió no 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 mucho cuidado x ¿qué cosa es profe x? x es el número de puntos o número de rectas cualquiera lo da porque lo tienes la misma cantidad pero a ti te están pidiendo el número de planos ah ya entonces ese número de planos sería el combinatorio de estas 5 cantidades profe tomando de 3 en 3 o de 2 en 2 o sea lo hago en función de puntos o en función de rectas da igual caballero porque al final va a ser lo mismo ah ya ¿seguro? claro que sí caballero si quieres mira yo lo voy a hacer en función de puntos si tú quieres salir en función de rectas y vas a ver cómo sale lo mismo ¿está bien? claro que sí entonces sería factorial de 5 sobre factorial de la diferencia que es factorial de 2 por el factorial de 3 muy bien integrados y decimos 5 por 4 por 3 factorial sobre factorial de 2 es 2 por 1 2 por 3 factorial entonces seguridad y yo digo este es el número de planos y el máximo número de planos sería 5 por 4 20 entre 2 10 y eso caballeros recontra caballeros es la R y repite A por supuesto claro que sí o sea la clave es la B de burrito de burrito otero claro que sí esa sería la respuesta correcta hacia nuestro problemita sencillísimo por ser base la B es la B la B